A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Hechos capítulo 2, versículos 21, hacia el 24 Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo Varones israelitas, oíd estas palabras Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios Prendisteis y matasteis por manos de iniquos crucificándole Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella Venga conmigo ahora a Hechos capítulo 2 Ahí mismo, pero del verso 36 hacia el 42 Y dice así Todavía predicando el apóstol Pedro Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Al oír esto se compungieron de corazón Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles Varones hermanos ¿Qué haremos? Pedro les dijo Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Mire lo que dice en el verso 39 Porque para vosotros es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo Sed salvos de esta perversa generación Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados Y se añadieron aquel día como tres mil personas Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles Y en la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones Puede tomar su asiento Y vamos a meditar en la palabra del Señor Prepárese hermano Prepárese hermana Una vez más le digo Ponga mucha atención En lo que dice la palabra de Dios En primer lugar En segundo lugar Ponga mucha atención En lo que yo le voy a decir Alguien pueda decir Pues que va a ser algo muy especial usted Que usted es tan importante Es que todo lo que yo diga Va a ser buscando de una o de otra manera Darle ejemplos Explicarle Lo que la palabra de Dios quiere decir De manera que si usted pone atención A lo que dice la palabra de Dios Y pone atención a lo que yo le diga En este servicio Usted va a recibir En primer lugar La bendición más grande Que usted pueda recibir ¿Cuál es la bendición más grande Que usted pueda recibir? La bendición espiritual Lo más grande no es que el Señor nos sane Porque Podemos estar paralíticos Si el Señor nos puede enderezar Pero al rato te vas a morir Al rato me voy a morir Y nos vamos de aquí Lo más importante es Enderezar el alma Delante de Dios Para poder estar a cuentas Con Dios Y que si de pronto Dios no te sana Y tienes que estar paralítico Pues que importa Cuántos días vas a durar aquí En cualquier momento Te mueres y te vas Pero con Dios Es toda una eternidad Y allá no vas a estar paralítico Allá no vas a arrastrar la pierna Allá no vas a estar defectuoso No Señor Allá vas a estar Como en el mejor de tus tiempos Como en la edad Cuando tenías toda tu fuerza Yo he tenido de parte de Dios La revelación De unos tres hermanos Que han muerto Y que no los pude ver Y el Señor me los trajo Y los vi Y déjame decirte No podía explicar En qué tiempo de su edad Estaban Pero era una juventud Era una losanía Era algo tan especial Todavía aún más hermosos De lo que eran acá en su juventud Y me dijo el Señor Estos son mis hijos acá Allá nacen en un tiempo Unos días nada más Se ven muy hermosos Muy llenitos Muy derechitos Y unos días después Ya los rostros Todos marchitos Ya los cuerpos esbeltos Y erguidos Ya todos encorvados Y ahí se van encorvando Hasta que caen al hoyo Pero dice Dios Acá las cosas son diferentes Así es que abrir el corazón A preparar Nuestro espíritu Para que el mismo Espíritu de Dios Tome el control En este día Bendito el nombre Poderoso Del Señor Aleluya Hermanos 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 En esta hora Tenemos un tema Maravilloso Y este tema Es basado En lo que dice ahí En Hechos capítulo 2 Versículo 36 Donde el Espíritu Santo No el apóstol Pedro El apóstol Pedro Era el instrumento Era la trompeta Pero el Espíritu Santo Era el que estaba Tocando ese instrumento Para dar la señal Y hay un momento Cuando el Espíritu Santo Exalta a Cristo Engrandece a Cristo Y a través del apóstol Pedro Dice A los judíos Que habían sido Los que se prestaron Para que el Señor Fuera crucificado Y el Espíritu Santo A través del apóstol Pedro Dice A los judíos aquellos Que se habían revelado A la voluntad de Dios A los judíos aquellos Que rechazaron a su Mesías Y el Espíritu Santo A través del apóstol Pedro En el verso 36 Hechos 2, 36 Dice Este Jesús Este Jesús Como diciendo Ese mismo Jesús Que anduvo caminando Acá en Jerusalén En Galilea Este Jesús Ese mismo Jesús Este Jesús Les dijo a los judíos A quien ustedes Crucificaron Ahí ya venía Una acusación Ahí ya venía El mensaje Como diciendo Ustedes Se prestaron Para crucificarlo Y como diciéndoles Hay de ustedes Porque según ustedes Murió Y se acabó Jesús Pero les doy Buenas noticias Ese Jesús A quien ustedes Crucificaron Y quien ustedes Piensan Que está en la tumba La tumba No lo pudo Retener La tumba No lo pudo Mantener Allá Resucitó De entre los muertos Y ahora Ha sido Presentado Ahora Está siendo Presentado A la humanidad Como El Cristo El Mesías Y Señor Cuando se habla Ahí Acerca del Señor Jesús Como Señor Se le está dando El lugar Del mismo Dios El Señor No era Alguien diferente Se le está Reconociendo Se le está dando A conocer Delante de los hombres Que aquel Jesús Que pensaron Que era un hombre Común y corriente Era El mismo Dios Manifestado En cambio Y dice El Espíritu Santo A través del apóstol Pedro Algo Muy importante Este Jesús A quien ustedes Crucificaron Dios Le ha hecho En otras palabras Dios Está presentándolo Dios Lo está dando A conocer De parte De la gloria Viene esta revelación Que es El mismo Señor Y Cristo Es El que tiene Todo en sus manos Por eso dice Es el Señor ¿Por qué dice Es el Señor? Porque por allá En Mateo 28 18 El Señor Jesús Se presentó Vivo A sus discípulos Después que resucitó Y el Señor Cuando se les presentó Dice Unos Creían Que era Jesús Y otros No creían Otros dudaban Y el Señor Les dijo Toda potestad Mes Dada en los cielos Y en la tierra Por eso es que Pedro dijo Ese Jesús A quien ustedes Crucificaron Dios le está Presentando Como el Señor De todo Se está Revelando Que era el mismo Dios Manifestado En carne Por eso Cristo dijo A este varón Que ustedes Vieron A este varón Que murió No solamente Murió Pero también Resucitó En Mateo 28 18 Ya había Resucitado El Señor Ya se les estaba Presentando A sus discípulos Se les estaba Revelando A los discípulos Como el mismo Dios Manifestado En carne Que cosa Más gloriosa Hermano Pero por qué Hermano Que cosa Más gloriosa Que no ve Que el Señor Les había dicho A sus discípulos Voy a morir Y cuando les dijo Voy a morir Los discípulos Se pusieron Muy tristes Y el Señor Les dijo Les digo Que voy a morir Y se ponen Tristes Les conviene Que yo me vaya Les conviene Que yo muera Pero por qué Porque si yo No me voy El Consolador No vendría A vosotros Les conviene Que yo me vaya Pero por qué Porque se les va A revelar Que no soy Un hombre Común Como los demás Como ustedes Se les va A revelar Que soy El mismo Dios Hecho Hombre Por eso Es que cuando Pedro estaba Predicando Tomado Por el Espíritu Santo Inspirado Por el Espíritu Santo Ahí Mi hermano Mi hermana El Espíritu Estaba Revelando Por medio Del Apóstol Pablo Por medio Del Apóstol Pedro Que aquel Hombre Jesús Que murió No era Un hombre Común Era el mismo Dios Que ese Espíritu Que tomó Un cuerpo Semejante Al nuestro Para ese cuerpo Esa humanidad Perfecta Llevarla Al sacrificio Porque por medio De ese sacrificio Perdonaría Perdonaría Los pecados De la humanidad Se requería Un hombre Perfecto Y no había Un hombre Perfecto En este mundo Todos Estábamos Manchados De pecado Desde que Adán y Eva Pecaron Nosotros Heredamos El pecado Heredamos La naturaleza Pecaminosa No había Nadie Puro No había Nadie Limpio Y el sacrificio Desde el antiguo Testamento Que era un simbolismo Se necesitaba El sacrificio De un cordero Perfecto Lo mejor Del rebaño Lo mejor Y no había Quien Muriera Por nosotros Rafael Rodríguez No podía morir Por ti Porque hermano Rodríguez Lo queremos Mucho Esa es otra cosa Pero yo estaba Podrido En pecado Hermano Pero lo vemos Diferente Es que me lavó La misma sangre Del cordero La sangre Que el derramó Me limpio Ahora me ves Diferente Pero todo lo debo Al Señor A Jesús Al Dios Manifestado En carne Que precioso Ponle atención A la palabra Que te estoy Estoy predicando Y te vas A dar cuenta Y te vas A sorprender Que por ahí Habrá gente Que empiece A sentir El poder De Dios Y no te extrañe Que haya personas Enfermas Que de pronto Se pongan Se pongan Se pongan de pie Y digan El Señor Oiga Dice Dice Con que solamente Estás invocando Estás invocando Al Señor Ya estás invocando El nombre Del Señor Hermanos Hermanas Nos hemos Acostumbrado Solamente A ver La palabra Jesús Jesús Escrito Jesús Déjame decirme Alguien me decía Un día Pero así Disgustar ¿Por qué Ustedes Dicen Jesús Y por qué No dicen Yeshua Dios no está Con ustedes Porque no dicen Yeshua El nombre Original ¿Por qué Dicen Jesús? Y yo le digo Después que me Insistió Tanto Le digo Mira Mira Me saliste Muy curioso Piensa en esto Tú me estás Hablando De un Nombre Propio Me estás Hablando De unas Letras La J La E La S La U Y la S Me estás Hablando De un Nombre Escrito Que yo puedo Leer Y yo te estoy Hablando De alguien Que apareció Allá En el vientre De María De una Persona De una Persona Que fluía Sangre Por sus Venas Y un Nombre Escrito Ahí No derrama Sangre Pero el Que estaba En el vientre De María Si Y ese Ser Que estaba En el vientre De María La Biblia Dice Que fue Engendrado Por el Espíritu Santo Que en Términos Humanos El Espíritu Embarazó A María No hay Otra Si María Se encontró Encinta Y el niño Era del Espíritu Santo Pues en pocas Palabras El Espíritu Santo Embarazó A María Pero cuando Habla La palabra De Dios Que el Señor Jesús Fue Engendrado Por el Espíritu Santo El Espíritu Santo No tiene Relaciones Sexuales Con una Mujer Es Espíritu De manera Que cuando Dice El Espíritu Engendró El Espíritu Tomó lugar Allá Así como La simiente Para no dar Detalles Así como La semilla Como Esa semilla Esa esperma Vamos En el hombre Es depositada Allá En ese Óvulo Femenino Ahí entró El Espíritu El mismo Espíritu Y ahí se Proveyó De una Humanidad Que precioso Que hermoso Que gloriosa Es la Palabra De Dios Y vivió Y se movió Como un Hombre Más Por eso Los judíos No lo Reconocían Mientras Que él Estaba Predicando Y caminando En este Mundo No lo Reconocían Pero Cuando Él Resucitó La Biblia Dice Ahí en Romanos Y en Muchos Lugares Que cuando Él Resucitó Entonces Se dio La Revelación De quien Realmente Era Y no te Olvides Esto Aquí hay Muchas Cosas Que podemos Pasarnos Un mes Entero Con esta Escritura Y mira Lo que dice Allá En Hechos 2 21 Y será Que el Que invocare El nombre Del Señor Ya Estamos En el Nuevo Testamento Pedro Está Predicando Ahí El día De Pentecostés Ya Estamos En el Nuevo Testamento Y ahí No dice Será Que aquel Que invocare El nombre De Jesús Será Salvo Sino Que dice Aquel Que invocare El nombre Del Señor Del Señor Del Señor Ya se Le está Dando Al Señor Jesús El mismo Espíritu Santo Que es El que Estaba Tomando Control De la Vida De Pedro Es El mismo Que está Revelando Que Jesús Es El Señor Ahí ya No Menciona El nombre Jesús Sino El Señor Por eso Dice Aquel Que invocare El nombre Del Señor Será Salvo Que quiere Decir Que tú Reconoces Que Jesús Murió Por ti Resucitó Por ti Tú pones La confianza En Él Y de pronto No te aparece El Jesús Que murió En la cruz Hace más De dos mil Años No te aparece El Jesús Que resucitó Hace dos mil Años Te aparece El mismo Dios Con todo Su poder Y se manifiesta Y te salva Y te rescata Y te liberta Y hace Todo lo que Tú necesites Bendito Sea El nombre Poderoso Del Señor Que dice Ahí En Hechos Dos veintiuno Dígamelo Y todo Aquel Que invocare El nombre Del Señor Será salvo Oiga De pronto El diablo Te dice Mira El pastor Recibe Porque Uy Él está Muy cerca De Dios El diablo También te puede decir Que yo estoy Muy cerca De Dios Para echarte Para afuera Fíjate Y tú puedes Decir No pues Yo no puedo Recibir Porque casi No voy A la iglesia No No yo no puedo Sanar Porque ya me dijo El doctor Que yo no Sano No yo no Puedo sanar Porque ya estoy Viejo Ya de algo Tengo que morir Y muchas cosas Así Yo no puedo Yo no sirvo Yo no tengo El privilegio Yo no Yo no Yo no Pero eso es Lo que dices Tú Eso es Lo que digo Yo Y tú y yo Siempre fallamos Y tú y yo Siempre nos equivocamos Pero la palabra De Dios No se equivoca Dios No se equivoca Tú y yo Podemos Separarnos Nosotros Mismos Apartarnos Cuantas veces El hombre O la mujer Se aísla Se separa Porque dice No yo Mejor no los contamino Mejor me aparto Yo mejor me muero Acá en mi casa No hermano Dios No hace Acepción De personas Lee la palabra Crea la palabra Ahí claramente Dice Hechos 2 21 Oiga bien Dice Que dice Recuerden Ya no me acuerdo Y todo aquel Deténgase ahí Que quiere decir eso Y todo aquel Interprétenme eso No lo entiendo Interprétenme Y todo aquel Que quiere decir Y todo aquel Quiere decir Toda persona Quiere decir No importa Que esté viejo O que esté joven Quiere decir Que no importa Si tiene un resfriado O tiene un cáncer Quiere decir Todo aquel Oiga bien Todo aquel Que tenga Esa libertad De invocar De invocar El nombre Del Señor Todo aquel Que tenga El valor De decirle Señor Soy yo Me estás Hablando Señor Oh hermano Hermana Que maravilloso Es poder recibir Palabra de Dios Porque cuando Dios Habla a su pueblo Dios mismo Es el que obra A través De sus siervos Cuantos hermanos Dicen hermano Rodríguez Ah el Señor Me habló hermanos Está muy lleno De Dios El Señor Me habló No hermano Cuando uno Se pone acá Uno se pone En las manos De Dios Yo no puedo Decirte nada Bueno Yo ni me acuerdo De que tú Tengas algo A mí se me olvida Yo me duermo Yo me canso Pero hay alguien Que no duerme Pero hay alguien Que no se cansa Pero hay alguien Que te tiene en mente Pero hay alguien Que te recuerda Y ese alguien Te lo está haciendo Saber En este momento Hermana Hermana En esas pocas Palabras Donde la Sagrada Escritura Dice Todo aquel Todo aquel Oh el que está sintiendo Los dolores En estos momentos Todo aquel No importa Que tan difícil Este tu situación Todo aquel Quiere decir Aquel que se exponga Aquel que se manifieste Aquel que se haga presente Delante de Dios Aquel que salga Del anonimato Aquel que salga De las sombras Aquel que se atreva A ponerse delante De Dios Que es lo que tiene A Dios No le importa Que es lo que está Sufriendo A Dios No le importa Que es lo que usted Que es lo que usted Le ha dicho El Señor Que ahora Solamente da un paso De Dios En este momento Alguien está siendo sanado Alguien está siendo sanada Por el poder de Dios Alguien está siendo liberado Alguien está siendo liberada Hay personas que no pueden dormir Porque tienen insomnio Hay personas que se acobardan Hay personas que son temerosas Por muchas cosas Hay personas que tienen duda Que hoy no me va a alcanzar Para la renta Que hoy voy a batallar Y el Señor quiere hacerte libre Y estos momentos Los utiliza el Señor Para romper las ataduras Para sacarte de aquella condición Y hacerte de ti Una persona victoriosa Dale un aplauso al Señor Con todo tu corazón Dale un aplauso al Señor Con todo tu corazón Aleluya Gloria a Dios Estamos entendiendo Algo está sucediendo Hay un canto que dice Algo está sucediendo Algo está sucediendo Algo está sucediendo La mujer que vive conmigo Es mi esposa No vayan a pensar Que vivo con otra La mujer que vive conmigo Que me conoce Que me ha visto En estos últimos años Y me vio sufrir Y me veía como estaba Y me conoció Antes de como El Señor me movía Esa mujer que duerme Conmigo Esa mujer que me ve Todo el tiempo La que mejor Me conoce Me está diciendo Oye Algo está sucediendo Oye Algo te está pasando Oye Esto no es normal Y yo le digo Es cierto Algo está sucediendo Es cierto Esto no es normal El hermano Rodríguez Por la condición Que estaba viviendo Debería estar muerto Ya o por allá En un rincón Inservible Ah pero el Dios De los cielos En mil Novecientos O más bien En el dos mil Trece En el dos mil Trece Me dijo el Señor Quiero un avivamiento Me dijo el Señor Y yo entonces Tenía sesenta y tres años Y yo le dije Señor A un hombre De sesenta y tres años Con tantos Achaques Con tantos problemas Piensa en esto Yo bautizaba Entre doscientos treinta Y doscientos treinta Hermanos En el río de Azusa No importaba Si era diciembre Enero Febrero En los tiempos fríos Me metía al agua Y solo sentía Como hormigüe En las piernas Cuando entraba el agua Y después sentía Como que me entraba Un calor así Hasta que salía Por la cabeza Y ya no sentía Mi cuerpo Y ahí estaba Dos horas Dos horas y media Bautizando Cuando salía yo de ahí Me sentía como un robot Así caminando Me iba a mi casa Me ponían Unas seis cobijas De esas gruesas Grandotas Y estaba como Desde las cinco De la tarde O las seis Hasta como A las once De la noche Empezaba a sentir Que tenía piernas Todo eso Hermanos Son enfriamientos Que cuando pasas De los sesenta años Te cobran El impuesto En Guatemala Una vez Iba a bautizar Personas Y estaban haciendo La pila bautismal Con cemento fresco Un día antes Y me dijeron Hermano Va a estar lista Para mañana Gloria a Dios Les digo Nada más Les voy a recomendar Que me le pongan Agua tibia No se preocupe Hermano Amén Gloria a Dios Y desde la noche La llenaron De agua Y llegó el momento De bautizar Yo estaba sudando Después de predicar Una calor tremenda Y estaba sudando Había que meterse Al agua A bautizar Más de doscientas Personas Entré al agua Hermanos Y no le habían Puesto agua tibia Desde un día Antes Así de fría Hermanos Así bauticé Toda aquella gente Por eso He traído Muchos ataques Traía Por eso Por eso Había traído Muchos achaques Y por eso Te digo Ya debería Yo de estar Por allá En un rincón Hermano Y nunca Has sentido Mire yo he sentido Los dolores De las coyunturas Yo he sentido Esa artritis Horrible Por tanto Enfriamiento Pero todo eso Lo ha quitado El Señor Mire Todo eso Se ha glorificado El Señor Y si el Señor Lo ha hecho En mí Lo va a hacer En ti Si el Señor Lo hizo En mí Sabía Que yo te iba A motivar Sabía Que no te iba A dejar En paz Hasta que tú También tuvieras Una experiencia Con el poder De Dios Cosas grandes Van a estar sucediendo En este lugar Hermano Hermana Cosas grandes Van a estar sucediendo Donde quiera Que nos reunamos Como dice Hechos 2 21 E invoquemos El nombre Del Señor Bendito Bendito El nombre Poderoso Del Señor Dale un aplauso Al Rey Gloria a Dios Oiga Hay algo especial Hay algo especial Esto ya se va Poniendo hermoso Ven conmigo A Colosenses Capítulo 2 Y vamos a leer Los versículos 14 y 15 Que sería En este mundo Oiga bien Que sería En este mundo Para usted Y para mí Lo que más Nos preocupara Yo le voy a decir Lo que más Nos debería Preocupar A usted Y a mí Es el diablo ¿Por qué? Porque Satanás Es el archienemigo De Dios Porque Satanás Desde el momento Que se rebeló Contra Dios Dios lo desechó Y Dios Ya no le dio Ninguna oportunidad Ese querubín Era un ángel De un rango Muy elevado Cuando se rebeló A Dios Dios lo desechó Y ya no le dio Ninguna oportunidad Mejor tiene Oportunidad Un hombre Que le dé la espalda Al Señor Pero no se le vaya a dar No le estoy invitando A que lo haga Mejor tiene Oportunidad Un hombre Una mujer Que le da la espalda Al Señor Que lo abandona Mejor Tiene oportunidad Un hombre Una mujer Que Satanás Satanás Ya no tiene oportunidad Decía una hermana Una vez Muy emocionada Muy sincera La hermanita Hablábamos De que Satanás Estorbaba Y que Satanás Aquí Satanás Allá Y muy hermosa Dijo hermano ¿Y por qué no oramos Por Satanás Para que se convierta Y se acabe el asunto? Ella muy sencilla Muy preciosa Satanás No tiene oportunidad Más Está destinado Al lago de fuego Ahora Imagínate Por un momento Que de pronto Dios Nos declara Hijos de Él Allá En Romanos 8 15 Dice Que cuando El Espíritu De Dios Viene a nosotros Nos declara Hijos Adoptivos De Dios Jesús Es el único Hijo De Dios Él es la simiente De la mujer Él es el único Hijo De Dios Pero cuando Creemos en Cristo También nosotros Nos convertimos Hijos de Dios Por la fe En Cristo Hermano Hermana Piensa Por un momento ¿Qué es lo que Siente Satanás Cuando públicamente Dios Revela Que un hombre Más Pecador Del mundo Que una mujer Más Pecadora Del mundo Ha sido Redimida Por la sangre De Cristo Ha creído En Cristo Y que ahora Dios Le ha aceptado Como su hijo Como su hija Por eso te digo Lo que más Nos debería Preocupar Es Satanás ¿Por qué? ¿Por qué se va A luchar Hasta el último Momento? Piensa en esto Aún Cuando Estés A Un minuto De morirte Ahí va a estar Satanás Diciéndote Como le dijo A Job Dios te olvidó Dios no te ama Dios no te sanó No hay nadie De tu familia Contigo No hay nadie De tu familia Contigo Estás solo Y ahí Puede hacerte Flaquear Y puede hacerte Caer En pecado Hermano Rodríguez ¿Sucederá eso? Hace años Atrás Yo batallaba Mucho Con el corazón El diablo Me quitó A mi familia Porque fue El diablo El que metió En el corazón De la que era Mi esposa Que yo Le había faltado A Dios Yo jamás Le falté A Dios Que yo La había engañado Con otra mujer Yo jamás La engañé Con otra mujer Yo salí De mi casa Un día Sin haberle fallado A Dios Sin haberle fallado A mi mujer Pero el diablo Trabajó Y le hizo Creer eso Y se lo creyó Y al final Se separó Se divorció Y cada quien Por su lado Y yo andaba Muy enfermo Y no contaba Con esposa No contaba Con hijos Y sentía Que me moría Y dije Yo no me voy A morir Aquí cerca Para que no digan Ahora nos necesita Pues si ahí está Tenemos que batallar Con él Me fui lo más lejos Que pude allá en México Por allá Me encontré Una montaña En Michoacán Y vi un lugar Hermoso Con una fila De árboles De tamarindo Aquí Enormes Viejos De unos 80 años A poco Y otra Acá Como a unos 30 metros allá Allá iba una fila Acá la otra Y las ramas Se cerraban Una con otra Cuando yo llegué A ese lugar Como de unos 50 metros De largo Fuera Era una calor Insoportable Allí dentro Una frescura Preciosa No se veía Para afuera De afuera No se veía Para adentro Y yo le dije Señor Aquí me quiero morir Si me voy a morir Aquí me quiero morir Y me vendieron Ese lugar Por dos mil dólares En ese tiempo Y ahí me quedé Según yo A morirme Pero de ahí Me sacó el Señor De ahí me sacó El Señor Para glorificar Su nombre Y le digo En ese tiempo Antes de que yo fuera A ese lugar Estaba en Guadalajara Y andaba yo tan mal Del estrés Por tanto pensar Que tenía que caminar Cuatro horas Diarias Y el cansancio Del cuerpo Me despejaba La mente Del estrés Que ya no me dejaba En paz Cuatro horas Tenía que Caminar Y salía A las dos De la mañana Tres Cuatro Cinco Seis de la mañana Paraba de caminar Dígate bien Salía a las dos De la mañana Y un día Estaba Ahí de Guadalajara Hacia el río Estaba en el borde De una peña Yo no sé Cuántos metros Para allá abajo había Era como una roca Partida Allá estaba yo arriba Y estaba así Mira En la orilla De la roca Así Y me balanceaba Allá abajo Estaba todo Y estando ahí El diablo Me dijo Tírate aquí Allí estaba el diablo Y Dios Lo dejó Que estuviera conmigo Y me dijo El diablo Me dijo Satanás Tírate aquí Y me dijo ¿Dónde están Tantos hermanos Que ayudaste? ¿Para qué sirvió Tanto esfuerzo Que hiciste? Dejabas a tu familia Sola Y te ibas A predicarles A tus hermanos ¿Dónde están Tus hermanos? No hay ninguno Mentira Eso no existe Y yo callado Y me dijo ¿Dónde están Tus hijos? Ya son hombres ¿Dónde están? Ya son mujeres Adultas ¿Dónde están? Dijo Te los quité Y dime Que no te los quité Y yo le digo Es cierto Y me dijo ¿Y dónde está Tu esposa? Y tú no le fallaste ¿Dónde está Tu esposa? Tú no le fallaste Y aquello Hermano Estaba tremendo Y luego me dijo ¿Dónde está Dios? A ver ¿Dónde está Dios? Y yo callado Y me dijo Tírate Ya no te queda Nada Y le dije Ahí si te equivocas Me queda algo ¿Qué? Y yo balanceándome Y allá abajo Hermano Allá En la peña Allá mirando Para abajo Y balanceándome Así Cualquiera Que no hubiera Estado en las manos De Dios Y metido Con el Señor Se hubiera tirado Y se acabó El hermano Rodríguez Pero le dije A Satanás Cara a cara Solo me queda Algo ¿Qué te queda? Solo tengo A Dios aquí Solamente Tengo A mi Dios Aquí Y ya no me dijo Más Y ya no oí Más Y me di La vuelta Y estaba Un tubo De Desagüe De la ciudad Casi como De este alto Y solo Sentirme A sentar Allí En ese tubo De cemento De concreto Y ahí Me sentí Y ahí lloré Y ahí lloré Por horas Pero no lloré Pero no lloraba De derrota No lloraba De dolor No lloraba Porque había perdido Mi familia Lloraba De agradecimiento Que el Señor Me había dado Una victoria Sobre mi peor enemigo Dale un aplauso Al Señor Con todo Con todo Tu corazón Aleluya Hay cosas Que yo he vivido Y esas Las he vivido Solo Muchísimas Veces Solo le decía A mi esposa Ya no puedo Más Y salía Solo Para después Regresar En victoria Mira lo que dice Aquí Colosenses Capítulo 2 ¿Ya lo tienes? Versículo 14 Voy a leer En la Biblia Nueva traducción Viviente Porque me gustó Como dice ahí Y dice así Colosenses 2.14 Pon atención A la palabra De Dios Él Fíjate bien Dios Anuló Hizo nula Anuló El acta De los cargos Que había Contra nosotros Y la eliminó Clavándola En la cruz Habla De una lista De faltas De pecados Que tú y yo Teníamos En contra De Dios Un acta Una lista De todo Lo que tú y yo Habíamos cometido Y dice Y dice que Dios Ganó Dice que en el sacrificio Fue donde se llevó Esa lista El sacrificio Acabó con esa lista Cristo Cristo Sacrificado Quitó Esa lista Pon atención Porque esto está Maravilloso Y aquí es donde va A tronar la rama Pon atención Aquí es donde Se va a sentir el diablo Mira Dice 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 Dios Anuló El acta Con los cargos Que había Contra nosotros Y la eliminó Clavándola En la cruz Ya te dije Como es Esa Pero mira Lo que dice El verso 15 De esa manera Desarmó A los gobernantes Y a las autoridades Espirituales Que tremendo Dice Y de esa manera Con su sacrificio Muriendo Cristo En la cruz Al morir En la cruz Dice Desarmó A quienes A las autoridades Espirituales Que quiere decir A Satanás Y a todas Sus legiones De demonios Que según ellos Estaban Victoriosos Porque según ellos Mataban Al Señor Y ellos sabían Quien era el Señor Y según ellos Lo estaban matando Y dice Pero mientras Cristo estaba Muriendo Desarmó Desarmó A las autoridades Espirituales Estaba Siendo Herido Y Satanás Y Satanás Y sus demonios Gozosos Lo estamos matando Estamos acabando Con el Señor Dios se manifestó En carne Pero lo matamos Ahí estaban Todos Muy gozosos Pero a medida Que se iba Aproximando Al último suspiro Empezaban A sentir El peso Del poder De Dios Y dice Cuando el Señor Expiro Cuando el Señor Dijo Consumado Los desarmó A todos Los dejó Vencidos Los venció Los desarmó Les quitó La fuerza Les quitó El poder A Satanás Y a todos Los demonios Les quitó El poder Ese es el Cristo Que predicamos Ese es el Cristo Que está En medio Nuestro El Cristo Que no solamente Murió Pero también Resucitó Y está Entre nosotros Ahora mira Lo que dice Al final Y aquí hay Hermanos Y hermanas Que han leído La Biblia Y los que más La han leído Aún muchos De los que más La han leído No habían leído Esto O no lo habían Entendido Mira lo que dice En el versículo 15 De esta manera Desarmó A los gobernantes Y a las autoridades Espirituales A los gobernantes A los que Encabezaban A todas las huestes De demonios De esta manera Desarmó A los gobernantes De que manera Con el sacrificio De esta manera Desarmó A los gobernantes Y a las autoridades Espirituales Y que más Oiga Y los exhibió Por el sacrificio Los exhibió Acá dice Hermanos En la Biblia Que estoy leyendo Dice Los avergonzó Públicamente Con su victoria Sobre ellos Estaban firmes Caminando Y todos los vencidos Humillados Humillados Caminando Se acabó La guerra Terminaron Vencidos Y dice Que cuando Estaban Matando al Señor Cuando el Señor Estaba apenas Empezando A sufrir Ellos Encantados Gozoso Lo estamos Matando Vamos a acabar Con el Pero a medida Que se estaba Acercando Más la muerte Comenzaban A sentir Algo Sobre ellos Y cuando Cristo dijo Consumado Se sintieron Completamente Desarmados Se sintieron Humillados Y la Biblia Dice Y se los llevó En un Peregrinaje Se los llevó Caminando Públicamente Exhibiéndolos Públicamente Que habían Perdido Que habían Perdido Todo su poder Que habían Perdido Toda Su autoridad Hermano Hermana Satanás Por medio De los Engaños No realmente Porque En la realidad Satanás No tiene Poder Todo Poder Lo tiene Cristo Por eso Dijo En Mateo 28 19 Por eso Dijo En Mateo 28 19 Toda Potestad Me es Dada En los cielos Y en la Tierra Cuando Cristo Dijo Eso Es Porque En gloria Se le Reconoció Como El Señor De todo El que Tenía El control De todo Por eso Dice Mateo 28 18 Toda Potestad Me es Dada En los cielos Y en la Tierra Y yo Tengo Todo El poder Y Satanás A Satanás Lo vencí A Satanás Lo destruí En la victoria En la batalla Lo destruí Yo Tengo Todo El poder En los cielos Y en la Tierra Dale un aplauso Al Señor Dale un aplauso Al Señor Vamos entendiendo Hermanos Oiga esto Ahí me voy A detener Y yo Le voy A pedir Que se ponga De pie Ahí Como está Y yo Le voy A pedir Al Señor Que Él mismo Reconozca Aquel Hermano Aquella Aquella Hermana Que ha Reconocido Su necesidad Y aquella Hermana Aquel Hermano Que se hace Presente Delante Del Señor Que Se da A ver Del Señor Dice La Biblia Y será Que todo Aquel Que invoque El nombre Del Señor Será Salvo Si tú has Reconocido Allá Dentro De ti Que Jesús Es el mismo Dios Manifestado En carne Y que no Está muerto En la cruz Sino Que está En gloria Y además Está en tu Corazón Si tú has Reconocido Que Jesús No está Muerto Porque Resucitó Y que no Está Sepultado Porque la Tumba No lo Podía Detener Eso es Como que tú Le estás Diciendo Aquí estoy Señor Yo soy Yo quiero Recibir Los beneficios De tu muerte Y de tu Resurrección Ahí donde Estás Solamente Cierra Tus ojos Y dile Aleluya 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 Y no te Detengas Yo le voy A pedir Al Señor Que se Glorifique En tu vida Yo no necesito Ir a tocarte Porque el que Murió Por ti Es Cristo Yo no necesito Ir a tocarte Porque el que Llevó Tus enfermedades Es el Señor Yo no necesito Ir a tocarte Porque el que Sufrió Tus dolencias Fue el Señor No yo Yo simplemente Le voy a decir Señor Ahí tienes A un hermano Ahí tienes A una hermana Señor Que se ha Identificado Contigo Que te Reconoce Como el Señor De todo Y el Señor Se va A glorificar De una manera Muy especial Habla con Él Habla con Él Habla con Él Solo dile Aleluya 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 Solo dile Aleluya Padre celestial Yo le he Predicado A este Pueblo Que tú Te manifestaste En este Mundo En forma De hombre Yo les He predicado A esta Gente Señor Señor Jesús Que tú Eres El Señor De todo Que Satanás Era el que Tenía el Control De todas Las cosas Pero que tú Por tu muerte Lo venciste Que tú Con tu muerte Destruiste Su reino Y que ahora Todo aquel Que invoque Tu nombre Será salvo Habla Señor Habla Señor Solamente Basta Tu palabra Así dijo Aquel hombre Aquel centurión Solo Solo Di tu Palabra Y mi Criado Sanará Solo Da la Orden Señor Solo Manifiesta Tu Gloria Y este Pueblo Recibirá Que en este Momento Cuando ya He predicado Tu Palabra Tú Levantes Tu Brazo Y Empieces A hacer Sanidades Y Milagros Y Prodigios Y Que cada Persona Que ha Venido Enferma Con Problemas Con Situaciones Espirituales Sea Libre En esta Hora En el Nombre De Jesús Ap rodeo Venido Lugirá Ap Ves En el En el Ves Ves En el Ves Ves En el